Si me preguntan quién es Carmen Mirabal, yo le podría decir muchas cosas, pero una de las más importantes es que es una guerrera. Ella es una profesional, mujer, amiga, que ha puesto en alto a su país, Puerto Rico. Y que además al mundo entero nos ha enseñado a amar la música, el cine, la radio, la televisión, y todo lo que tenga que ver con el periodismo. Recuerdo que la conocí en California y en uno de esos días me dijo, tú eres mexicano, deberías de grabar algo para tu tierra. En ese momento se prendieron las antenitas y sí, nos juntamos, escogimos temas, realizamos una producción para la hueá. En ese entonces, con el nombre de Soy Ranchero, salió una producción de Antonio de Jesús con ese nombre. Y contra viento y contra marea, recuerdo que estuvimos promoviendo, en ese momento existían las grandes compañías internacionales, donde por lo regular los que gobernaban y movían todo el teje y maneje, pues eran la mayoría hombres. Pero ahí estaba Carmen Mirabal, audaz, valiente, apoyando, decidida. Por eso y por muchas cosas más, yo reconozco el trabajo de Carmen Mirabal. Gracias Carmen y te mando un abrazo, que Dios te bendiga, de tu amigo Antonio de Jesús.